Música Se va manejando Hola banda Acá estamos con el Pela en Palermo Increíble Estamos todos los días juntos Vamos a comer, ahora estamos haciendo la práctica Al entrenamiento Este es el campo de entrenamiento Increíble Tenemos 5 canchas, gimnasio, piscina Todo, todo Ahí después el Pela va a hacer una recorrida y te lo va a mostrar Solamente mostrarle esta cancha Que es donde vamos a entrenar Después los otros, fijate si tenés tiempo, ¿vale? Dale Besos a las chicas Ey, Platito, decime las palabras Así murió